Si tú supieras que esta ya no tiene freno, baby Esto viene de Venezuela pa' todos los muñecos, baby Yo no pido permiso pa' romper la regla, baby Pero si de flow se trata conmigo, no compiten, baby Si conmigo quieren joder, yo soy muy hijo de puta y que Siempre quise ser patrona y lo cumplí, sí que sí, que lo que Si conmigo quieren joder, yo soy muy hijo de puta y que Soy la mano de todos títeres, de todos títeres Le jalo el miedo, vengo corta sin pero, la nena es más que a cero Y a toditos los dejo en cero, soy una ola bajo cero Seré leyenda, grábate mis palabras, si no me conoces no me hables Te dejo la boca moscada y como si nada Soy la reina de esa pendejada, aquí te secas, tu cola paso por media plaza Mi pussy tiene valor, mi wrist tiene valor, no tiene mi salsa No tienen chance con esta chama, solita pero acompañada Y hace rato te metí el balón y perdiste la jugada Si conmigo quieren joder, yo soy muy hijo de puta y que Siempre quise ser patrona y lo cumplí, sí que sí, que lo que Si conmigo quieren joder, yo soy muy hijo de puta y que Soy la mano de todos títeres, de todos títeres, yeah Se le acabó el tiempo y los veo cansados Si no es puta, lo siento, no busquen paro Posa pa' la puta posa, pa' esta primera plana Te robo a tu novio o a tu esposa, soy una mala mala Todos saben que soy la mami, por la rima un tsunami Flow de boberry, bocali, la venezolana en Cali Copián hasta mi actitud, la corte hasta la luz Todos saben que estamos flexi, nos llevamos hasta la moon Si conmigo quieren poder, estoy de moda como fucking el Capone Money first, healthy first, rica y deliciosa y rima como pan caliente Si conmigo quieren joder, yo soy muy hijo de puta y que Siempre quise ser patrona y lo cumplí, sí que sí, que lo que Si conmigo quieren joder, yo soy muy hijo de puta y que Soy la mano de todos títeres, de todos títeres, yeah Mi posición tiene valor, mi wrist tiene valor, ah Tiene mi salsa Tiene mi salsa